Hay una chica guay que la puso el colete, pero divide a la izquierda y les causa dolor. Le ha dicho a Montero que se larga de Podemos y se monta a su mar. Que pedazo de gol, la niña de sus ojos, habrá una colección de partidillos rojos. En la puerta del sol, ya baila hasta los sols. Y con tanta división, que hostia los rojos y me hace soñar. A mí me hace llorar y me hace sufrir. Porque podemos mandar, porque me hace sentir que gané la lotería. Antes de ella no subía, pero ahora litero el CIS. El día que la conocí, los CIS era variar. Y aquí otra NIS quiero olvidar, ahora necesito emborracharme. Yo tenía confianza en ti, y pa' dividir sigue así. Y aquí empezó esta historia, aquí huele a victoria. No te olvides de mí, vuelve la España a Cañí. Y ha empezado la historia que me lleva a Moncloa. Que pedazo de gol, la niña de sus ojos. Menuda colección de bolcheviques rotos. Cantar el cara al sol, fuera los piojos. O sí, menuda depresión que tienen los rojos. Y me pongo a llorar, solo con recordar. En poder repetir, aquel gobierno de Aznar. Si la cosa sigue así, nos tocará la lotería. Antes de ella no subía, pero ahora litero el CIS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!